El IBEX 35 se ha desmarcado de las pérdidas en Europa gracias al empuje de Iberdrola y de los grandes bancos españoles. Concretamente el selectivo español ha subido un 0,37% hasta los 9.173 puntos. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, apunta que el hecho de que el IBEX 35 se esté consolidando en las zonas de máximo de las últimas semanas sin buscar correcciones es una señal de fortaleza en sí misma. Así, este miércoles hay que destacar que IAG ha sido el valor que ha registrado la mayor subida con un avance de más del 6%. No obstante, hoy hay que fijarse en aquellos valores que han presentado sus resultados trimestrales. Por una parte está Iberdrola que se ha revalorizado un 0,83% y ha informado que ha obtenido unos beneficios de más de 2.000 millones de euros, un 6,4% más que en el mismo periodo del año anterior. También ha presentado sus cuentas Banco Santander y los inversores han celebrado que éstas hayan sido mejor de lo esperado, por lo que ha subido un 0,38%. La entidad ha informado que su beneficio neto atribuido ha caído un 22,5%. En el otro lado de la moneda tenemos a ENA, que ha sido el farolillo rojo de la sesión con una caída de casi el 2,5%. La compañía aérea presentó este martes sus resultados y fueron peores de lo previsto. También ha presentado sus resultados y ha caído Bankia, concretamente un 1,12% tras obtener menos beneficios de lo esperado por los analistas. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias.